Bienvenidos, hoy quiero hablarles de textos, promociones y locutores que identificamos a Radio 1. Vamos a ver los detalles. Otra de las identificaciones famosas y populares era el sello que identificábamos para sellar los discos. Por eso se llamaba Sello. Cuando teníamos una canción en exclusiva, obviamente que había que sellarla para que no la copiaran. No los oyentes, sino algunos competidores que grababan la música que no tenían y luego la reproducían. Había que hacer una inversión para tener música en exclusivo y en Radio 1 teníamos bastantes canciones de ese género. Por tanto, se hizo necesario hacer una identificación para sellar en el puente de la canción que dijera Radio 1. Dependiendo del tono, porque si era un fin de semana, podría ser un poquitito más alegre con Radio 1. Bienvenidos, gracias por ser parte de la gran comunidad de este canal de videos. Les invito a suscribirse, activar la campanita o dejarme sus comentarios al final de cada video para poder conocer la opinión de ustedes. Gracias por ser parte de la comunidad. Les invito también a escucharme semanalmente en el podcast de Spotify que se llama La Hora Soul. Sigamos viendo más del video del día de hoy para revisar la historia y éxito de los grandes actores de la música. Las identificaciones y promociones de la frecuencia de una emisora son parte fundamental del éxito que la frecuencia tenga en transmisión. Quizá la más importante es la llamada nacional o lo que se llama el TI, que es tango india. En el caso de Radio 1, la más popular de las identificaciones que debía pasarse cada hora por disposición legal de control de radio era TIW. Esto fue una creatividad de Arnoldo Alfaro, uno de los fundadores de la emisora, que era gran radioaficionado y había llevado su pasión de la radio a la onda corta. Entonces grabó la identificación en una de sus partes de la llamada nacional, porque decía en principio por Costa Rica la onda número uno de la radio en Costa Rica, TIW, Radio 1, y el resto de la identificación lo hacía yo. Esa es parte de la historia de la primera de las identificaciones de Radio 1. Por Costa Rica la onda número uno de la radio, TIW, Radio 1.